Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda Desde México este domingo 23 de abril de 2017 Lo mejor que hizo Dios fueron las benditas mujeres Lo que pasa es que no todas son iguales Rubén Cárdenas publicó en el siglo de Durango Algo que les voy a compartir en fragmentos abriendo comillas Cuando las primeras damas se convierten en primeras cómplices Actualmente son 22 gobernadores y ex gobernadores priistas Tanto del norte como del sur Los acusados por desvíos de recursos Durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto Pero obviamente no han actuado solos Sino con el apoyo de una red de beneficiarios Entre ellos las esposas Quienes no han sido ajenas a la manera como estas ganancias Llegaron a sus cuentas bancarias Por cierto El monto total de ese desfalco a sus respectivos estados Alcanza los 258.829.185.000 pesos de recursos públicos De acuerdo a las denuncias penales y resultados De la Auditoría Superior de la Federación De estos 22 gobernantes saqueadores Solo 5 han sido detenidos o tienen orden de aprehensión Y otros 4 ya enfrentan denuncias ante la Procuraduría General de la República Pero ni sobre ellos se tiene la seguridad De que enfrenten la justicia realmente La sospecha de montaje está presente en todos los casos En especial sobre Javier Duarte Quien no parece estar ni preocupado Ni confundido por su situación legal Muy difícil resulta imaginar Que una mujer Luego de años de matrimonio Ni idea tenga Quien es ese hombre con quien comparte Sus mañanas, madrugadas Crianza de los hijos Y también los problemas Aunque no sea funcionaria pública Sin contar con la influencia Que ella podría tener incluso Sobre las decisiones cruciales Resulta imposible Que esas señoras puedan ser tan engemas Como para ignorar el origen De cada carretada de dinero que les llega Disfrutan de todo lo que rodea Y conforma su estatus Como parte de la familia en el poder De hecho Detrás de cada hombre corrupto Hay una esposa cómplice Con toda seguridad Merezco la abundancia Escribió Karime Macías En sus diarios personales Encontrados en una casa A través de los cuales se conoció En parte La red de corrupción de su maridito Y no es caso único Algunos prominentes panistas Rememoran el abuso de poder De Marta Sagún Ya desde antes de convertirse En la esposa de Vicente Fox Quesada Porque no bien llegó a Los Pinos Cuando ya estaba haciendo a un lado A su marido Para mandar ella Y lo más probable Es que las esposas De otros mandatarios estatales Como César Dabarte Guillermo Padres Elías Roberto Borges Tomás Yarrington Roberto Sandoval Humberto y Rubén Moreira Rodrigo Medina Entre otros También pertenezcan a este grupo Con tan perjudiciales conductas Para la sociedad En honor a la verdad Es una burla Que concedan inmunidad E impunidad A las primeras damas O primeras camas De gobernadores y presidentes Mujeres peligrosas Como primeras cómplices Fé en mi que decir De una Carmen Romano O Margarita Zavala Y algunas otras Yo agradezco Que me sigan En las redes sociales Compartiendo el mensaje Pero pues si les da miedo Ya lo saben ¡Shh! ¡No lo digan!